Es que esta supa hambre Dice Una onda Viene descrita por Esta fórmula A pelo, no te dicen Toma esta fórmula Si, si, si Te dan esta fórmula, así Como el que no quiere la cosa Y te dicen Dime los parámetros de la onda Esa y ya está Lo que sea Dámelo todo Dámelo todo, nena Esto es que no tiene nada Esto está supao Como era, WT Menos K por X Por la amplitud de 5 Que difícil Va de izquierda a derecha Dijimos No, como era Cuando tenía un menos Cuando tenía un más Y va de izquierda a derecha Y cuando tiene un menos De derecha a izquierda ¿No? No, es que no tenía dos cosas Solo tiene una Siempre va para la derecha Tiene que ir para la izquierda Tiene que poner un menos delante Es que no va para la derecha Ni para la izquierda Porque es en un punto así Este sí puede ir para la derecha Y para la izquierda Pero la otra era así Muelle No va para la derecha Ni para la izquierda Pero lo que tú ves del péndulo Es la altura Entonces no se mueve tampoco Tú lo que mides Es la altura del péndulo Cuando está aquí Está más alto Que cuando está aquí Pero esta distancia No la mides tú La amplitud es 5 La W es 10pi Por tanto el periodo Que es 2pi partido W Sería 2pi partido 10pi Un quinto Ha habido ejercicios Y en selectividad Yo me indigno Porque es demasiado fácil A mí me ponen exámenes Y me ponen también Cosas más facilillas Si no Bueno Si la F Es la inversa del periodo Que sería 1 partido un quinto 1 partido un quinto ¿Cuánto es? Sin rima Hombre Eso se lo explico Ya a los de primero Menos mal A los de primero Eso les digo Los de segundo vasilato No saben hacer esto No me diga Digo Que no saben Se os olvida Son tantos años Y ahora viene una preguntilla Dice La velocidad de propagación Y su sentido La velocidad La velocidad La velocidad era La longitud de onda Cuando partió el periodo Yo no Espérate 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 Que no es lo mismo A ver La velocidad de propagación Que lo estoy haciendo Para esto Para explicarte esto Es esto Que es la velocidad A la que se mueve La onda para allá Y en la longitud de onda Uno partido un quinto O sea que es cinco metros por segundo ¿Vale? Una cosa es esa Y luego En el siguiente apartado Te preguntan Calcula La velocidad De una partícula Tú suponte Que es una ola Y lleva agua Las partículas Son el agua Ustedes saben Con un tío gay Porque cuando escribe Se le pone el día así Andrés O lo invitas a té Si te coge el té así De ahí seguro Y si te coge el rotulado así También Eso es clavado Vamos Que se encuentra A dos metros del foco Cuando han transcurrido Y de segundo Y esta velocidad es Como se mueve así Entonces Una cosa que no te he No te he explicado Porque no ha salido el ejercicio Pero Lo que te suelen pedir Antes de la velocidad Es la elongación La distancia Al punto de equilibrio Punto de equilibrio La y Ya está La y No pero Pero Te piden que lo calcule Claro Cuando Han pasado Diez segundos Deja empezar el movimiento Sustituye té Y a una distancia De Dos metros Sustituye x Entonces Te coge la calculadora Y después Tocas Hacer La velocidad Venga Vamos a la velocidad ¿Eh? Pero Por eso te digo Que una cosa Es como se mueve La onda Que ya te he dicho Que las partículas No se mueven Las partículas Se mueven Para ahí y para abajo Y lo que pasa Es la energía Es la velocidad De propagación De la onda Pero te piden La velocidad De una partícula Es la velocidad Así ¿A qué velocidad De esta moviendo? O sea Las partículas Pasan lo mismo Que aquí Van frenando Llegan al punto máximo Luego empiezan a acelerar Llegan al punto mínimo Lo va así Y van así Cada una De las partículas Sigue un movimiento Armónico simple Y eso Como cada partícula Va así Por fin Se monta una ola El caso Es que La elongación La distancia Al 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 0 Que sería donde no hay ola Esto Y Sería Base 0 Efectivamente ¿Por qué? Porque da 96pi Un múltiplo de 2pi De hacer Siempre Que el periodo Es 2pi ¿Y cómo saco la velocidad? Por derivar La velocidad La deriva Y sería 5 por 10pi Por coseno de 10pi T Menos 2pi Y entonces Puedo calcular La velocidad Te lo voy a poner Como lo pone en el libro Te pones la i Por ejemplo Te pones la i Te pones la t Y la x 10,2 Para que veas que Tiene dos parámetros La velocidad Cuando t vale 10 Y x vale 2 Y esto va a dar 50pi Porque tengo Superpoderes A veces no puedo correr Pero Lo bueno que tiene La mente La mente no Bueno A veces te lesiona De la mente Se escucha mucho Van Direction Te pone mal Ríete Ríete Venga ya Venga ya Venga Que has dormido En la puerta Si eso es lo que le digo A las niñas Cuando llego tarde Digo Si eres capaz De esperar Tres horas A los One Direction En la puerta A mi también Me tiene que esperar Que yo soy más guapo Tienes algo Que tengo una Que es super fan El otro día le digo Digo mira Tamaño del cerebro Un homo sapien Bueno Yo intento Lo que es que claro Le digo Homo sapien Digo Los chimpancés Pues estaba explicando Salió el tema Y le digo Una fan De One Direction Y se puso a llorar Digo si Ya que es broma No No hay que Dime algo Dime algo Que le pueda decir Dime algo Solo tiene que decir Antes de entrar aquí Dime algo Que le pueda decir Pero bueno o malo Hombre bueno Malo ya se lo digo yo Malo lo hace yo todo Bueno Dime algo bueno Y a veces estuviste muy cerca Te firmó en un autógrafo ¿No? Tengo una botella de agua Que me tiran una a la cabeza Venga Bueno ya está Con eso Tengo bastante Creo Que mañana Vas a tener que venir Con la botella Ya te lo digo Da igual Da igual Da igual Esta agua está bendita Dios mío Cosena de 96 pies Cuando me enfado Le digo No Ahora que te lo explique Ni jaloran Esa está con el nombre Que triste